¡Uy! ¡Aquí bien tu enemigo! ¡Aquí de putas! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Aquí abatido! ¡Sí! ¡Arriba! 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 ¡Ahí! ¡Arriba! 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 ¡Se metió el bunker! ¡Uy! ¡Que reventado! ¡Uy! ¡El otro es al fondo! ¡Atención! ¡El enemigo acercándose! ¡Uy! ¡Son dos equipos de ahí! ¡Aaah! ¡Pero me culo de la pana! ¡Mato de mierda! ¡Avanche! ¡Avanche! ¡Desde atrás! ¡Desde atrás! ¡Ah! ¡Ataque de mortero aliado encamado! ¡Pues perra! ¡Lo mató chido! ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Ya le maté! ¡Los otros también están cayendo! ¡Ah! ¡Márquelo! ¡Márquelo! ¡Aaah! ¡Aca está! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Son dos! ¡Ametidos! ¿Qué te ha dicho? ¿Le fue al agua? ¡Ya ya ya murió! ¡El otro estaba en el agua! ¡Está allá! ¡Está buscando! ¡Marica! ¡Marica! ¿Otro? ¿Otro donde marca? En las piernas! Ena las piernas! ¡Ah! ¡Al vi! ¡Ah! Si está al frente! ¡Está! 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 No Oh! ¡Éjala mi pán, hijo de puta! Jajaja Bueno, bueno. Gracias. Me ha salvat. Un salvo — ¡Está un salvo — ¿Qué? ¿Qué le pasa a tu primo? ¿Dónde están? ¿Quién está jugando a Johnny? Caigo con Johnny ¡Por la espalda Johnny por la espalda! ¡Quítaselo! Acá Nos cayeron en este tejado ¡Puta! ¡Puta! Pero me lo lleve ¡Puta! Pero me lo lleve ¡Ah! ¡Hijo de perra! Me sirven que en ayuda les agradecería Estoy tratando de llegar Tienen todos los refuerzos en camino ¡Lleva! Viene por pisar por allá Pudiendo la calle ¿Cuál está este? No, no, no! No, no, no No, no no Quebranzaos la red de liga Localicemos sus puestos de enlace Desde que nos deja el de fuera Ah, con un rea! ¡Pum, ahXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ¡Puta! 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 No hay nada, no hay nada acá ¡Uy! ¡Me está viendo por atrás! Sí, sí, sí ¡Ahí ya le vi! ¡Ahí está, ahí está! ¡Atrás, atrás, atrás! Acá, por acá Dejale mi pan, hija de puta Tengo gente acá Tengo gente acá ¡Ay, marica! ¡No baila! ¡Ah, de arriba, de arriba! ¡No va, de arriba! ¡No va, de arriba! ¡Ay, no! ¡Ay, marica! ¡Cuidado que tenemos gente ahí! ¡Muerto! ¡Excelente! ¿Puedes revivir a Johnny? Voy, voy, voy. ¿Tienes enemigos, Johnny? ¡No, no, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí había uno! ¡Ahí, de acá! En la puerta, en la puerta están ¡Estoñado! ¡Lo persigue! ¡Lo persigue! ¡Se lo marco! ¡Se lo marco! ¡No baila! Se metió, se metió, se metió ¡Ah! ¡Colocando minas de razón! Ahí tiene una mascaradora ¡Va a salir de ahí! ¡Es la puerta! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Buena! ¡Por eso dejé minas, güey! ¡Ay, yo dejé la de plata de donde me moría la de la tienda! ¿Cómo están a caer en esos edificios, güey? ¡Oh, madre, cabrón! ¡Es la mierda de la revienta! ¡Sí! ¡Uy, acá no hay nada de armas! ¡Qué asco! ¡A los dos! ¡Deberías dirigirme a la zona segura! ¡Va, apoyemos desde acá! ¡Enemigo, madre! ¡Ven cada uno con las bandas! ¡Tomi, comi, comi! ¡Buenísimo! ¿Lopelo? ¡No! ¡Está! ¡Nos dio la vuelta! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Está con ustedes! ¡Está con ustedes! ¡Ah, no más! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Son dos, son dos! ¡Sí se gana, sí se gana, sí se gana! ¡No, mierda! ¡No sabía dónde estaba! ¡No sabía dónde estaba! ¡No sabía dónde estaba! ¿De dónde? ¡Acá, acá, acá! Atrás de este edificio ¡Ostiles entrando al área! ¡Vigilen el cielo! ¡Ría, ría! ¡Ah, tío! ¡Ay, huevo! El otro está con... con... ¡Ah, ya lo mató! ¡Sí! Eh, los compañeros están en la fábrica, estaba solo ¡Sí, acá, acá! ¡Montañas, montañas! ¡Vamos por aquí! ¡Movimiento enemigo! ¡Acá, acá, acá, muchachos! ¡La espalda, la espalda! ¡Acá, acá, acá! ¡Movimiento! ¡Rotísimo abatido! ¡Uy! ¡Movimiento! ¡Marica, acá! ¡Si lo vio, si lo vio, si lo vio! ¡En armamento, armamento, armamento! ¡Armamento, Cash! ¡Armamento, Cash! ¡Roto, armamento! ¡Qué mierda, subí, eh! ¡Abatido, armamento! ¡Allá, Cash! ¿Lo veo? ¡Ah, ya lo vi! ¡Abatido, viene, viene, viene! ¡Abatido en la tirolina! ¡Marica, necesitas ruedas! ¡El objetivo ha matido! ¡Estamos acá! ¡Es que estoy lejos, Cash! ¡No, acá, acá, acá! ¡Están campeando la subida! ¡Ahí! ¡Justo ahí! ¡Si se dispara ahí, les da! ¡No, no hay nada, de hecho! ¡No! ¡Excelente! ¡Ahí habían tres! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Lo sé, lo sé! ¡Ahí cayeron dos gols! ¡Ahí cayeron dos gols! ¡Mateos! ¡Morimos! ¡Ahí! ¡Muérete en el gas, hijo de puta! ¡Ahí no marqué, ahí no marqué! ¡Ahí no marqué! ¡Ahí no marqué! ¡Ahí no marqué! ¡Murió, murió, murió! ¡Oh, Dios mío! ¡El otro está cayendo con el Cash! ¡Siento si va cayendo! ¡Uy! ¡Me está viendo, me está viendo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Va cayendo uno ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Murió! ¡Buenísimo! ¡Ey! ¡Pidieron cajas allá! ¡Pidieron cajas allá! ¡Viene! ¡Vamos! 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 ¡Ese está roto! ¡Ese está roto! ¡Abatido! ¿Será que arriba es conmigo? ¡Ah! ¡Abatí ese también! ¡Ah! ¡Putada! ¡Abatidos dos con el Cash! ¡Abatidos dos! ¡Así se quedaron muchos, bueno! ¡Ahí no! ¡Acá adentro! ¡Ya han de aquí pedazos de las armas! ¡Ah, no! ¡Pero el chido no ha muerto, no! ¡Claro! ¡Ahí pilas, pilas! ¿Alguien cayó acá? ¡Creo que está arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Está arriba, está arriba, está arriba! ¡Murió, murió, murió! ¡Eeeeh! ¡No me marcó los enemigos! ¡No me marcó! ¡Ya se lo van a culiar! ¡Ya, ya! ¡Hay gente acá! ¡Hay gente acá! ¡Está cayendo otro! ¡Está cayendo otro! ¡Murió! ¡Murió! ¡No, no! ¡La ruina, la ruina, la ruina, la ruina! ¡Le veo, le veo! ¡Abatídese! ¡Uy, rotísimo! ¡Por favor, por favor! ¡Le vi, le vi, le vi! ¡Abatí ese conmigo! ¡No tiene ni mierda! ¡Uy, era una mujer! ¡Está abajo en la playa! ¡Sí! ¡En esta casa, en esta casa! ¡Por aquí! ¡Rotó! ¡Abatí ese! ¡Ah! ¡Son dos! ¡Son dos, son dos, son dos! ¡Dos de marque! ¡Le está reviviendo! ¡Le está reviviendo! ¡Jajaja! 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 ¡Ah! ¡Aca, aca! ¡Verte, hijo de puta! ¿Qué crees que no te vi? ¡Lo mato, lo mato! Bien, bien, bien! Es que sabía que iba a salir por la ventana, era obvio. No tenia para donde salir Esa pobre que no era Vienes, vienes Vienes, vienes Abatido Ahí mismo, ahí mismo A la derecha Vienes, vienes Vienes, vienes A la izquierda, a la izquierda también A la derecha Anunciamos, anunciamos Si, ese es el pana, ese es el pana Donde van ustedes, están en la playa Hueputas piedras de mierda Ay, no me tocó la vez Uff, que borroto Marica, el que se tiró el agua Tiene que salir, tiene que salir por acá No entiendo, no Abatí de acá What the fuck Este, este, este Cuidado a la izquierda Aquí está Abatido Otro más, otro más Otro más, otro más No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Está sin placa, está sin placa Muerto Excelente Teníamos la rueda acá Ahí tiene uno Quanta pero ¿Tiene que dispararte? Novia ni Ahora Tiene que dispararte Chau Uy, en el techo Uy no Me rompe el pelo No, no Partido, muerto Está aca abajo AHHH Arraga uno Se cae por la zona. Baje a uno, baje a uno. Para revivir. Este está roto. Me curo. Voy, voy, voy. Muerto. El otro está cayendo. Batido en el techo. Eres último. Me siguen. Muerto. Muerto. Muerto, hija de puta. Buenísima. Está ahí, está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. ¡Vámonos! Hacker culiado, ¿no es? ¿Qué dice que...? Ahí está el maná. ¿Tiene uno acá? Muerto. Necesito ayuda acá. Muétense. ¿A dónde? Hay mapo. Hay mapo. ¡Johnny, Johnny! Te cae por la espalda, Johnny. ¡No! ¡Ajá! Puta me enreda. Es con una puta cana. Es que mierda.